¡Quiero una! ¿Cómo se llama usted? Jorge Mucho gusto Jorge ¿Cómo se llama su esposa? Usted viene para allá Marta, vos 41 años casados Mas si este es novio ¿Cómo se hace una rosa? Jorge Se da vuelta, lleve listo a Marta en esta canción que se llama Nicolás Fuerte Un gran besito ¡Rocando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal, doctora Corte! ¡Va la noticia! ¡Suscríbete al canal, doctora Corte! ¡Aplausos! ¡Gracias! Amén. 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 Amén.